En sus manos le entrego algo delicioso, exquisito, para que lo disfrute y lo saboree. Respetable. Mariel, ¿qué le está compartiendo a Brielle? Un delicioso choco, ¿no? Creo que le sigue respetando. Tenga corazón. ¿Qué tiene que ver? Gracias, Mariel. Para que se refresque por el verano. Sí, Tito. Gracias, Mariel. ¿Es porque tenés que cortarlo aquí? ¿Ah? Brielle, no le dije ni gracias a Mariel. Realmente Mariel es una excelente compañera. Compartir es parte del equipo, es parte del compañerismo y cosas grandes. Las pequeñas, las comparte y eso se le agradece mucho. Así son en San Lorenzo los chocobananos. Yo les puedo decir que te comparto las cosas que me encantan. Nada más. Así son los chocobananos en San Lorenzo. Y varían tres pesos. Bueno, cada ciudad tiene su estilo. Incluso los nombres o similares realmente. Pero enseñarle a los amigos de San Lorenzo. Variación de precios o similares. Entonces, pues, depende de la cultura de cada persona. Bueno, amigos de las redes sociales, coméntenos. ¿Cómo preparan los chocobananos ahí en sus ciudades o en sus pueblos? Mariel, pero yo he visto que los chocobananos normalmente los parten a la mitad, los bananos, antes de echarles el chocolate. Pues estos no, estos son una delicia. Son de la capital de la república. ¿Quieren saber de dónde son? Pregúntenmelo. Bueno, Mariel, ¿y por qué no le enseña a la gente en las redes sociales? Ah, deje la cámara porque porque no se muquia. Ok. Eso se come así para los que no saben. Este es un chocobananos hecho en Honduras. Para el calor, Mariel. Para el calorcito. ¿Qué es bueno? ¿No tiene tarra? 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 ¿No tiene tarra?